Póngale la mano en el hombro al que tiene a su lado y dígale, en este amachaque te van a quitar ese carácter podrido, esa lengua filosa. No, no, dígaselo de vuelta, esa lengua filosa. Y va a quedar lo mejor que es el aceite del Espíritu Santo. Si alguien lo cree, denle un aplauso fuerte a este Dios Todopoderoso. Viene la herramienta de lo vivo para todos nosotros. Y quiero terminar con esto. Mañana comienza un mes maravilloso. ¿Cuántos creen que será maravilloso? ¿Saben? El mes nueve representa un alumbramiento. Vamos a vivir un alumbramiento en el mes de septiembre. Y vengo a declarar una palabra, levante su mano si la quiere recibir. Vas a recuperar cosas perdidas. En el mes de septiembre, si alguien lo cree, tiene que recibirlo con toda su fe. En el mes de septiembre vas a recuperar lo que en nueve años perdiste. Dios te demostrará el poder que tiene. En un mes, Él puede hacerte recuperar lo que perdiste en nueve años. En el mes de septiembre te vas a encontrar con alumbramientos maravillosos. Y muchos de los que están aquí se van a embarazar de sueños que habían dejado en el cajón olvidado, que los perdieron en el camino. Vas a recuperar los sueños. Porque el Espíritu Santo en el mes de septiembre le va a demostrar a muchos cómo Él va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. La familia será restaurada. La visión y el propósito de Noé con su familia será restaurado. A muchos se les caerá el Titanic, oh gloria a Dios, siento su presencia. A muchos se les caerá el Titanic del orgullo, a otros de la economía, a otros del individualismo. Y los meterá el Señor en el proceso de la machaque para procesarlos y llevarlos a una nueva dimensión y a un nuevo destino donde ustedes entrarán, oh gloria a Dios, levante sus manos, entrarán en el plan, en el arca y en la barca de Jesucristo. Viene algo poderoso sobre Pachuca, viene algo poderoso sobre esta iglesia y en septiembre prepárate porque te chocarás con la bendición. Prepárate porque te encontrarás con lo que perdiste durante años. Pero si esto fue hace seis años atrás, lo recuperarás, lo recuperarás en septiembre, mes de alumbramiento. Oh, yo quiero orar en esta hora, yo quiero orar, yo quiero orar y quiero hacerte un desafío en esta hora. Quiero hacerte un desafío mayor. ¿Con qué sorprenderías al Espíritu Santo en esta hora? ¿Cómo lo sorprenderías? ¿Qué harías tú por el Espíritu Santo? ¿Sabe? Yo no tengo, quizá muchas cosas me falten, pero un día le prometí al Espíritu Santo y le dije, ¿te sirve que te predique todos los días? Y el Espíritu Santo me sonrió. Y le dije, yo te ofrezco lo que tú me diste, te ofrezco mis labios, mi vida, y te prometo predicar la palabra de Dios todos los días. Y a veces me toca estar en un auditorio para mil personas, y a veces me toca, como ayer, para diez o nueve personas. A veces para dos, a veces para mil quinientas. Pero cuando termina esa función, esa jornada maravillosa en un Dios, me voy gozoso porque le dije, Señor, lo que te prometí, te lo cumplí. Señor, soy feliz predicando tu palabra. No me saques de esto. ¿Qué harías tú por el Señor? ¿Qué le regalarías hoy? Y quizá alguien diga, pero si todo es de Él, sí, pero tú tienes el control. Dios te dio la administración a ti, aunque Él es dueño de todo. ¿Sabes qué quisiera en esta noche? Quisiera que le pudiéramos rendir honores al Espíritu Santo. Que le pudiéramos rendir honores al Espíritu Santo. Que pudiéramos venir a este lugar, aquí adelante, y aquel que guste y desea postrarse, ¿sabes lo que es postrarse? Recostarse, aquel que desea arrodillarse, aquel que quiere darme besos al Señor, aquel que viene con las manos llenas de agradecimiento, aquel que quiere estar de pie solo en su presencia. Yo quisiera que hoy le rindiéramos honores al Espíritu Santo, porque Él te va a entregar la victoria que vas a recibir en septiembre. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? Yo te invito a ponerte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Por favor, hermano, querido. Y hago un llamado. Y hago un llamado aquí a mi izquierda. Pasen. Y hago un llamado aquí en el medio. Sí, hermano, por favor. Pasen. Y hago un llamado aquí. Pasen. Y hago un llamado aquí al final, en mi derecha. Pasen. Y te animo a que levantes tus manos al cielo, o le tomes la mano al que tienes a tu lado. Y si hay alguien que quiere postrarse, y si hay alguien que quiere arrodillarse, aleluya, que cantaron recién. Si hay alguien que quiere doblar sus rodillas al más grande, sepa que en esta noche rendiremos honores al más grande de todos. Tentos pasitos hacia adelante, por favor, en el nombre del Señor. Y si hay alguien que ha quedado en su lugar, pase aquí adelante, por favor. Levante sus manos, por favor. Doble sus rodillas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria, Espíritu Santo. Te damos honores, Señor. Señor, después de estos 31 días, sabemos que lo que viene para esta casa es más grande, es mayor. Señor, y tú estás derramando bendiciones sobrenaturales en este tiempo. La paloma que estuvo con Noé, la paloma que visitó en Hechos, que trajo el Pentecostés, trae a un Pentecostés nuevo en Pachuca, en Hidalgo, en todo México, aquí en este lugar, en casa de oración, la gloria de Dios empieza a caer, empieza a rendirle honores. Y adoramos a Dios con esta alabanza, en el lenguaje del cielo, en el lenguaje del Espíritu. Y alabamos, te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Despierta a los valientes, a los que están en las cuevas, salgan los profetas, salgan los satanagas, las campañas evangelísticas, vuelvan a las calles, Cristo vuelva a las calles, que el Cristo de la gloria vuelva a las calles, a estar cerca de la gente, abrazar a los que sufren, a la esperanza de gastar al caído, a la árbile y vida en abundancia. ¡Oh, sabacalá, la batalla, el rebeque y masohalí, la batalla, te honramos, Espíritu Santo, te honramos, Espíritu Santo, te adoramos, Espíritu Santo, te damos honores. Vuela sobre nosotros, pon tus pies sobre nosotros, trae un avivamiento, Espíritu Santo y fuego sobre este lugar, oh, gloria a Dios, no harías volver del corazón de los hijos, hacia los padres, y de los padres, hacia los hijos, restaura la paternidad en México, restaura la paternidad en México, restaura la paternidad en México, Señor, restaura, levanta padres, levanta padres, padres de padres, Señor, en este tiempo, porque lo que viene, será algo como nunca antes ocurrió, cosa que ojo no dio ni oído, escuchó, es lo que el Espíritu Santo trae, en estos últimos días de la historia, levanta misioneros, levanta misioneros, levanta profetas, levanta evangelistas mujeres, levanta apóstoles mujeres, levanta profetas mujeres, levanta barones para la obra, oh, aleluya, 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 restaurarán la paternidad, Señor, restaurarán la paternidad en México, México, nunca más será la misma, porque la paloma del Espíritu Santo, está volando sobre esta tierra, ha encogido esta tierra, para soltar una apertura gloriosa, la sombra, de los hombres de Dios, a los enfermos, paralíticos, caminarán, resucitarán muertos, iglesias despertarán, en largo sueño, y traerá a Dios mío, la restauración, la reforma, y la restitución de todas las cosas, gracias te damos mi Dios, oh, aleluya, 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 y llamar, y mirar, y deseejereis, porque hay invirtad en tu corazón, yo voy a ir, mis pies en este lugar, no seré más la visita, seré habitación de este lugar permanente, con demostración de poder y de gloria, y más más pasé, y más más ojalá, te levantaré como padre, como padre te levantaré, no solamente como líder o como pastor, sino como padre, y las cosas que pasaron, te dice el Señor, fueron necesarias, para un proceso de madurez, porque sobre ti he colocado la responsabilidad, en la intercesión, y en la administración, sobre ti edificaré un altar profético, te dice el Espíritu Santo, y aunque lo entiendas, lo entenderás, porque aceleraré mi proceso contigo, y están los que tienen que estar, y los que no están, yo los saqué, dice el Espíritu Santo, oh gloria a Dios, que adoramos el Espíritu de Dios, vivirá el Espíritu de Dios, que adoramos el Espíritu de Dios, Poderoso rey, que no eres tú, perrújimo, cordero de Dios, y ahora eres santo, santo, eres tú, poderoso rey, que no eres tú, pero de Dios, tú eres santo, 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 s